Buenas noches, buenas noches, buenas noches y bienvenidos a nuestro programa de Acostumar Consciencia Civil, presentar la Alianza Civil. Aquí viene el 94.5 FM con su show, el 94.7 de vosotros y aboneros, el canal 94, si el canal 94 de las noticias y ciberneticamente arriba en Internet, porque siguenos en la imagen y sonido, live streaming, pantalla, live en estudia que dan de Consciencia Civil, fácil, 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 bota arriba tele.civil.cu.e, tele.civil.cu.e o consciente.civil.cu.e tele.civil.cu.e o consciente.civil.cu.e. Un saludo no se leen a un náconso, Buñeiro, Aruba, Sint Martins, Sábados en Estácias, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Arabe Saudita, Bin Abo, Bin Malasia, Vai e Pasa, Singapur, Sincro, Intercaribe e naturalmente no se leen a un náconso de Bandariba. Yo quiero grabar tu slides de集穎 Fundación Latins de la Nácona. tus peticionicas Tagen de origenいた SYK fresh dominación de la UNI AUDICENTA en un náconso de Muscierto Nacional Increíble cómo se leen a una un náconso de Sunelt 여vé.com tableau y ful Ez paso a un náconso de que te acompañ sitios rápidos no tienes que ing nastresple en encouraged гар e dingen y deb por un parte de un tópico claro, del cual el talk of the tongue está a supuesta medida, o bien se explica más fácilmente, para que lo que está, para si no se reparar, que tiene que deliberadamente de una mala información, otro no auto, es algo de una deliberadamente mala información, no sé, es información buena, eso es correcto, pero oportunisticamente, politicamente y con toda mala intención y malastosia de la información de la vez, tiene una mayoría que no lesa, y con que más, anteciencia duele para confirmar, lo cual me dice siempre, esta que la mayoría de nosotros no lesa, no lesa, hay que probar aquí, que las tienen de ver las cuentas de laCVBC, ¿醫療ca de la Comisión industrial, todo lo que son los asociación de comercio y industria y camara de comercio sindicalista no lesa, ahora se comporta con peligroso y coita de un país que también está en el comercio y rey a un grupo no, con no lesa, con no lesa, con no lesa, entonces nos mostra y nuestras Entonces, vamos a empezar con la naturaleza, con la opinión que está en el alfabeto funcional donde mira cosas, donde comprender algo para no comprender sobre eso. Entonces, no te dices que tiene una opinión, sobre lo cual, con la naturaleza, sólo tiene una opinión de la naturaleza, la mayoría de la naturaleza. Entonces, están con la naturaleza, no comprender, entonces, empita o sí a comprender para que no te comenten de toda la información correcta. Entonces, vamos a empezar con la opinión y ahora es correcta. Entonces, explica con la opinión también bandas de ellos. Pero ya que tienen una opinión de la opinión pública del Parlamento que se trata de un aumento de la opinión. Pero si hay una opinión sin pie y sin cabeza, hay que darles el último día también. Un duelo. Un duelo completo con la naturaleza. Hay que escoger la naturaleza. Hay que normalmente atraer la ley, pero la naturaleza. entonces otros no tienen un grupo que sí está preocupado con una información de OBEI que ambos tienen cuatro grupos distintos ahora, Banco E es el asunto de OBEI con BIN, se aumentó OBEI, se aumentó OBEI, pasó simplemente de últimos dos años y es un partido con la asignatura NFK junto con el suministro de finanzas que no se explica OBEI, que no está sirviendo ni para tirarlo a simplemente, me dice holandés, ver cuantos a simplemente tirarlo chance para balanzar presupuesto y para tomar una medida en aquí y más que nada nos explica vosotros que la medida en el presupuesto fue el año pasado en el acuerdo de que el gobierno cae en septiembre para vos comprender y me explica que según la ley fue en el ABREL que tenía otro presupuesto fue en el ABREL el gobierno cae en septiembre de ABREL que tenía ABREL MEI, JUNI, JULI, OJUSTOS, SEPTEMBER 6 LUNAS con otro presupuesto que me dieron aquí en las cámaras entonces ahora no sé como si fuera en el ABREL ya me dieron aquí entonces cuando me dieron aquí con un mes en el presupuesto de 2013 y aquí está 2013 para el presupuesto de 2013 nace que fue ABREL 2012 este año pasado 1 año por mes tengo bien entonces este año te pones de ley que es fecha que el Ministerio no tiene que entregar un presupuesto hasta el 1 de ABREL para la ley romana ese presupuesto tiene dos leyes las más importantes del país después de estas reglas que han dicho arreglo de estados estas reglas después de este presupuesto y después también otra ley que significa que saludo para nosotros en la chatbox también saludo para el mundo que saludo para el mundo que saludo para el chatbox que también otra palabra me te repito presupuesto todo el año que te entrega en ABREL pero ya está que ayer se trata el presupuesto ayer antes se trata el presupuesto del Parlamento para el 2014 se entrega que se aprobó del Parlamento que el Parlamento se aprobó entonces ayer había una carta para el Gobierno para el Ministro y el Presidente también está BITAN también está ofrecer el presupuesto aprobado para el Parlamento cuando no están a cuándo de ABREL 18 horas que ven 16 a aprobar el presupuesto del Parlamento entonces mandé ayer ayer que le llega ayer al Ministro y el Presidente también está ofrecer sobre todo el Ministerio inclusive el Parlamento fue la placa fue la caja de Gobierno para entregar el presupuesto del Gobierno también me está volviendo y explicando que fue de ABREL el presupuesto con las medidas que no hay que entregar ¿Quién está en ABREL? ¿Quién está en ABREL? ¿Quién está en ABREL? en el Ministerio de Finanzas en ABREL? ¿Quién está en el Ministerio en el Ministerio en ABREL? en ABREL ¿Quién está en el Ministerio en ABREL? ¿Quién está en el Ministerio en el Ministerio en el Ministerio de Finanzas? en ABREL 2012 ¿Quién está en ABREL? ¿Quién está Scandinavia? en el Ministerio de Finanzas ¿Quién está en la Universidad pueda negociar al Servicio? ¿Quién está en el Ministerio? ¿Quién? Andrew Ray ¿Quién está en el Ministerio? ¿Quién está en el Ministerio? ¿Quién está en el Ministerio en el presupuesto? ¿Quién está cortando y ajustando? ¿Quién está en el regalo? ¿Quién está худado? ¿Quién está comprehensiveando que está netamente exacto. Ahora que voy a integrar el presupuesto de Aprende, me, financia, que es el ministro de finanzas, suena del ministro de finanzas, está negociando a Cuba, entonces en junio, voy a ganar una nota de financiación, una nota de financiación, que es el acuerdo definitivo con el ministro de finanzas en Cuba, que voy a aprobar y confirmar que el presupuesto hay que negociar y que está, las cifras de arriba de los presupuestos que voy a entregar y sacando el presupuesto total junto con la nota del manejo correspondiente. Así que está en junio. En junio, todavía se trata como ministro y presidente, porque tiene ningún problema en junio del gobierno. Ok, no tiene ningún problema en junio. ¿Ok? Ok. ¿Qué te pasa? Ya me lo dicen también de ahí. Ahora va a pasar fácil y el presupuesto está claro. Entonces, ya no hay presupuesto también de todo el ministerio, te voy a mandar al gobernador, el gobernador te mandé, lo que te llamé, es el consejo de consejo que te va a hacer, el consejo social y económico, el consejo de consulta. Ahora que me pasa así, ya acaba el octubre, en el octubre, en el octubre, ahora hay, básicamente, el presupuesto me está en la camina para el gobierno y para el gobierno entregar en el Parlamento en el comisamiento de septiembre. Entonces, en el Parlamento y en el septiembre, el Parlamento está acá para estudiar como se trató en la Comisión Central, entonces, para ir a la comisión de septiembre en el comisamiento de septiembre. ¿Qué bien? El presupuesto aquí está traje, confeccionado para el MFK, su ministro de finanzas, y firmar para que haga su alta, y no sin papel en todo. Firmar para que haga su alta. ¿Qué bien? Como ministro y presidente. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿De acuerdo? Ahora lo que enseñan, el programa de septiegrino que aussi corta bien la medida para implementar esta medida brutal de manera de gabinete de su alta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué bien? ¿Te weißan este? Gabinete de su alta. Pardo a sus ministros de finanzas que ok le dicen que how listen , ¿quil tiene que q u待って rastazo a pueblo que me digan That Price bien en U semi para que tenga medidas que me digan. No sé se dice Nah, las 5 vayas y vamos a generar medidas para suave Y bueno. Entonces, descended de Walker. El presidente y doveme, electrician cue ben medir en un flanqueante este incentivo para poner placas de aire en el lugar aquí. Sólo tomo medidas, porque yo me quiero tumbar nada más. Los escuelas te pueden pasar un seco seco de medidas aquí. Entonces está extraño, tú no tienes que olvidar qué va. En el sueño, tú estás en un año pasado. Tú no sabes que el presupuesto que el agua de tráfico fue a Prés, que todo el año también costó. Mil años también costó eso desde el país aquí. Tú no te acuerdas, tú no tienes que olvidar, tú no tienes que olvidar. Ahora vamos a ver el siguiente piso. Ahora no hay un presupuesto que no se viste en diciembre. No hay un presupuesto que no se viste en diciembre. Pero, cuando no se viste en cambio dentro, la misma cosa no se viste con las bases, entonces ahora me tengo un poco pensionado, yo me llamo el mismo pensionado de gobierno. La mitad de la persona me llamo, no estaba en el FZOR. El pensionado de gobierno, cuando estaba en el FZOR, yo estaba en el FZOR, y está pagado por el carcinado en el año. ¿Vosotros nos recuerdan cuánto había doctor, especialista, botique de minca, de tomacate, de FZOR? El FZOR está fallido. El FZOR está el fondo de maledad de ex-amtenario. Que me, el FZOR está el fondo de maleza de gasto médico y pensionado de gobierno. Pero cuando están en caso de nada, ¿cuánto ya? ¿Cuánto ya? ¿Cuánto ya? ¿Cuánto ya? Pensionado no está llamando a nosotros y nos dicen, nos dicen, nos dicen, nos dicen, nos paga Kiko, nos paga especialistas, nos dicen, nos dicen, nos dicen. Nos dicen, nos dicen, nos dicen. Es verdad, es tar, hermano. Pero abrimos las bases, ¿cuánto ya? Seguro básico para eliminar el botín de los exógenos, y está lógico que cuando dicen las personas, el exorgeno está fallido. Ahora es como la persona de gobierno. Entonces, si le digo, ¿cuánto ya está rabia? ¿Cuánto ya está pagando por la cantidad de la placa del exorgeno? ¿Cuánto ya no se dan nada? aquí en ambos los oyentes y votan si votan pensionado y tres mil cincucientos menos de tres mil cincucientos la luna o menos botín bobre el cubo gente segura este cambio en cambio de si votan pensionado si votan pp ya que no tiene pp cap botan menos con el mundo o te ganan mil cincucientos menos también mover el cubo gente de seguridad aquí con más boquento el norte con el norte del presupuesto con su auto de entrega no se cambie el gobierno de cambio es un pechonado de tres mil cincucientos menos para abrir el cliente de un paquete es un cuota cobra en el momento pp ya que tiene mil cincucientos menos también voy a subir el cliente como parte de paquete incorporar ahora pregúntate vos han hablado con el presupuesto para estar en el pasado entonces cambia diferentes cosas vos han hablado con las bases de seguridad en el pasado y cómo se cambia diferentes cosas y botan diferentes cosas cerca para matar los beneficios oa ¡bontalesa! vas atender radio vive de ahí vas atender palabra mala y vas a ir a decir para hacer palabras mala amenazada ministra amenazada parlamentaria amenazada tu eres Jesús no lo acaba con pero aparentemente, cierto, no va a ir a la radio cuando van a permitir la radio entonces, vio telecomunicación impuesto no está sin nada o em no está sin nada entonces también amenazada ministra amenazada tu eres entonces está normal que el de para hablar mal, o co-o-o-o-o no, no hay nadie, pero te lo dije, y te co-o-o-o-o-o-o-o, con la cagena te co-o-o-o-o-o, si sabe para entrarse en nada, y te manda, te manda y le dice, que te co-o-o-o-o-o, entonces es imposible portar otro, sino que te explico que hay que competir tanto vagabundería en el radio, ¿cómo no entendías ni qué? Entonces, ni una notificación, ni una carta, nada, tu cosas así, ¿cómo? Pero, ¿qué te lo ve? No se ve, ¿sabes? No se sienta a mirar. ¿Se acuerdan que está bien viejo para mí? No, no está bien viejo. Pero van a seguir. Estaba a pedir OB, van a dar OB, van a analizar un dato. La ley original dio a subir OB de 5 para 6%, ¿no? Tampoco dio, ¿no? A subir OB de 5 para 6%, ¿no? Ahora subía de 5 para 6, subía de batucos. Turcos, subía de 20. Ahora, ¿qué? El OB, entonces, está extraño con sindicalistas, BBC, Cámara de Comercio, periodistas, no hay nada, ¿no? La ley de OB, apone nueve productos solo, que está bajando de 6 para el 9%. Ante nueve productos, ¿no? Está coi lujo. No pisame cuando va a ir a un restaurante, no está lujo. Comen a casa, no está lujo. Comen a casa está standard. Comen a casa, ¿no? Ahora vamos a ir a un restaurante, ¿no? Está pasando, ¿no? Está pasando, ¿no? Está pasando, ¿no? Está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que te paga? 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 Nueve productos solo acá y voy a ir a un 9%. Veintiocho productos. Cero por ciento, hermano. Cero por ciento. 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 ¿Qué es lo que, no? Cero por ciento que está pagando nada. Cero por ciento de aquí. Di esta seis por ciento. ¿Qué te paga ahora? así es cero por ciento ahora que la monta paga o bien y si vijé entonces está compensar el pérdida de entrada y consumimiento de acción si vas y garía alcohol es el lujo todo si va a dar a menos a su vez y garía ante ahora está buen asunto si va a dar a menos a su vez alcohol está buen asunto la sobra básicamente se intenta el lujo un taco y me esté nunca me tiene cualquier cosa que me esté como viva a un mes de alcohólico a un número de vivas amor está muriendo tiqui tiqui nunca me tiene seguiría tan necesario para vos viva se intenta el lujo mi hermano ante ahora te paga de un mil por ciento de verdad normal entonces mientras que el lujo no importa contra con comida fruta verdura walter batata arroz la vida cero por ciento no no está avisando nada por eso no estaba hasta seis así no cero 28 productos aló 28 productos está cero por ciento comida cero por ciento producto en primera necesidad cero por ciento así te conto también asunto dan de aseo diario manera de adorante manera de habarán de baño con ellos etc etc cero por ciento no está o no están lesa esto que el problema está en ese país en este caso no me sé si nada en este caso el país va a crecer esto porque si algo te piensan que instigamos a subir caña cuando habéis visto que hay alternativas en este caso de tapar el buraco financiero con una mesa a crear en ese país que no estás pensando en este caso cua medida no lo tomas no te avisamos con una placa para llenar de caja no, no te avisamos punto de vista no te avisamos no, 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 no pero Kiko sí entonces y cuando no te avisamos Kiko sí entonces a mí no me explica una cosa fácil a mí, realmente me gusta realmente me gusta me gusta de una familia de 8 humanos de un humano pero pasa el tiempo de fumar con manteca con suco pero pasa el tiempo de fumar con calmecchia saldinti entonces pero si viva de acuerdo con lo que me tengo hasta el cortico me tengo y no, 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 no no, 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 no entonces un cosmos sí me gusta el tiempo de fumar con mi familia y me gusta el tiempo de fumar con mi familia y yo no tengo que decirlo yo no tengo que decirlo yo no tengo que decirlo yo tengo que decirlo llamar a la radio y no tengo nada yo tengo que decirlo entonces en el local que tenemos yo no tengo que llamar a la soberana para subir a la gente eso es lo que para nosotros para nosotros entonces entonces eso dice eso si probioticos producto en el deseo de higiene personal todo el 0% 28 producto en el 0% no estaba en 0, no estaba en 6 era en 0 para hacer una base básica toda el día para cuidar de su cosa que tengo esto tengo que comprar con el hospital es algo que te instigamos para poder ir a la amenaza amenaza no está asignada mi hermano ¿Roberto Cuales? Yo te voy a decir en Pemple que también está todo el día que el Wilson no me tiene un hermano buen hombre está en un hombre buen hombre no me hace tiempo tu drogadicto está Roberto Cuales un vil y bajo drogadicto ah, vamos a amenazar vamos a correr ¿qué es? ¿qué es? Helmin Wills ni un ni un gente no te espanta eso, yo te bendicaré mi hermano ¿ya? entonces yo te voy a decir ¿qué es? yo te haré y cosas que son buenos para mi país en lista de productos que son 0% no, está dentro el concepto de ley que te voy a tratar tu rende ti mismo prensa ti mismo entonces no se puede ponerlo cuando no se puede subir cosas y arriba un par de blanches pero no se puede ver cuando no se puede simplificar para sobra no tiene ¿qué sabe tiene de alto? el ley es entonces es producto entonces con el 0% que el ángel de no se puede poner junto se puede ver que no se puede extractar que no se puede extractar que no se puede extractar de cosas lo que me explica vosotros no tenemos suficiente argumento y esto no está contento con la ley todavía puede ajustar la camina mejor que no se puede usar con bases para hacer esto no se puede cuando no se puede tomar medidas ¿qué cosas se hacen? entonces la que es el país va a dar el quibra entonces mañana no hay no hay nada entonces simplemente la edad de pensión solo la votación del Parlamento dos o tres o tres más o menos la votación todos los 5 días la votación para subir la edad de pensión en los 65 años entonces no me diga nada de cuánto viste si no la votación ahora no te sigue la región aquí ¿ya? que bien lo que me explica para más simple es algo que te instigas a vosotros en el mes de mañana te va a ir a un hombre a una huelga entonces vosotros estás ciegamente dos pepitas que están ciegamente y que ven pulga entonces sin lesa entonces si vosotros vas a ir a un hombre pero no está lesa ahora mismo te pones compencionado ¿ya? compencionado ¿no? 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 no? ¿no? 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 y su clase. En teoría no sabes que lo hacían que lo hicieran las citas, no toman ni una medida ni una medida, no que toman, porque si vas a hacer 7 días, ¿no? No, si vas a hacer esto de aquí, se vas a hacer 5 días, y no, vas a hacer 5 días, otra vez vas a hacer eso de la vuelta. 1 vez más. ¿Y lo que vas a hacer? 1 vez más. ¿y sabes que puedo explicarme eso? explicándome uno de los 100 flores con el primer tipo de sangre, y el primer tipo de sangre es que te plástiles de los hogares, todos los 10 flores, uno de los 100 flores, los 4 de los 100 flores, los 4 100, uno de los 400, uno de los 400 flores, ¡tá! Y un poco más allá, ¿sabes? Ahora más allá del mes de octubre me diveno, ¡buen cáncer con el esfuerzo te ganaste! ¡Buen cáncer con el esfuerzo te pago diez de cuatro, en realidad, que ganas y en el esfuerzo te pago en el esfuerzo te pago en la calle, y en realidad, que hicieras con cáncer, en el esfuerzo te pago en el esfuerzo te pago en el esfuerzo te pago en los 10 de cuatro, y en realidad, los 3 unos 4, uno de los 5 de los 500, y en realidad, que no tienes su pasaporte, ayer, antes de ir ayer, pero no lo sabían, él va a ir a la policía de Punda. 26 o 16 de tarde va a entregar una denuncia que le perdió su pasaporte. Antes de decir que... hay un verclare que le perdió su pasaporte. Pero tu pasaporte que dice que está aquí. Pero, ahora que agarré, y di... en la radio, está aquí en salida, pasó a agarré. Y ahora que te pasa aquí. Y de ahí, con días que te tienes supuestos golpes de Estado, con otros golpes de Estado. Pero tú tienes que ganar. Ahora tienes que ganar. Ahora tienes que ganar. Si te vas a ganar. Si te vas a ganar. Y de días hay que ganar el pasaporte muy fuerte. Mucha buena banda. Tendencia romana. ¿Qué pasa aquí? Ahora cuando está el ministro presidente, o el ministro, te vas a ganar un pasaporte diplomático. Esto es solo que lo has hecho. Entonces, los ministros, hay otro, hace ese es un parlamentario, te vas a ganar un código, no te vas a ganar. Ahora, como ministro, te vas a ganar el pasaporte, tu vas a ganar. Ahora, te vas a ganar, te vas a ganar un parlamiento. Te vas a ganar un código, tú vas a ganar. Te vas a ganar el ministro. y como te quiere el abierto que no reconoce como primer ministro no reconoce nadie como el ministro de la bike y el pasaporte diplomático de un ministro deseo de rete de asomar a rete y no era una vez que pasó el grande abierto mitad alemí palabra nunca más favorito el pasaporte de que pasa el mes un día grande de la vallata de risca de perder el corto visto todo el agrega y embosante tanto bien el agrega y embosante gratis por nada sin ningún derecho a resultar como será pagado del 10 de hospitales y saca que el botafo y en la tinta el agrega y embosante que tiene que aportar tu regalo la gente se quiere, es el lado de São Paulo. La gente se quiere, cuando se le da la representación olympica, la vida de la radio y la televisión, se le da la gente en un corazón. Los humanos, ¿cuánto más tengo que ganar la gente? Entonces, cuando se le da la gente, manda la gente a la gente a la gente antes de estar sin vida. Entonces, la gente se le da la gente, supuestamente, según la gente pide la gente, cuando se le da la gente, contra la OBI, que se le da la gente, tenemos que tener 58 productos, que están en primera necesidad, cuando la gente compra regular, ahora, está en 0%. ¡0! ¡No! Nada de la OBI. Ahora, ¿para qué protestas? Si, es el 90% del 0%. Explica para qué protestas contra la OBI. Explica mí qué protestas contra la OBI. Es una necesidad, que está en 6%. Todo el tiempo aquí, en la Santa Zunda, había 0%. El gobierno quiere decir que es 0. 0. 0. 0. Al explicarme, yo voy a explicar contra la Kiko, yo voy a explicarle. ¿Cuántas de 0%? ¿Cómo es? Así es 0%, que no tengo que pagar OBI. Entonces, voy a protestar contra la OBI. No tengo que pagar OBI. Obviamente tengo que hacer 100, no 6% de la OBI. ¿Para qué voy a explicar? Explica mí qué. Subicar y protestar contra la OBI. Contra la OBI. Contra la OBI. Si, es el 90% de la OBI. Estoy muy contento. Yo voy a continuar por aquí. en mi región, nos siga más, nos sigamos, que en mi región, que en mi región, que en mi región, que en mi región, me venía, 0%. y seguro el holandés, pero aparentemente no está listo, que no vaya atrás. Entonces, todos los hombres, todos los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres, los hombres. Pero si no está listo, en teoría está lógico, ¿cómo va a manipularlo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Todo lo va a hacer, y semi, muy bien. Después de muchos hombres, los 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 hombres y ven. Así, ¿quién lo hace? Como estábamos a otro, que se fuera, más importante, para que no se tenga un respeto que no se tenga un respeto que no se haya un respeto. Porque, si entiendes a un hombre que no se esté aquí, no se importa, porque no se importa, sino que no se… Pero no se está equivocando. Pero no se está clarificando que se podía, pero se no creo que el político es lo que. Con un partido político Si no es cierto A mi día es tal vez Pero no me reconozco Yo me reconozco Si me reconozco, me matamos otra No me reconozco Dónde? Diferente de nosotros, me dajo Por motivo político No me mata culpa, mata otro La gente no me sentía atrás Como político, beber champagnes y el pueblo no me mató y aquí no se va a estar en la bostana para que haya una guerra, política y eso, porque el gobierno, si no se puede hacer eso, no se preocupa, si no se puede hacer eso, no se va a hacer eso, pero no se va a estar sindicalista, no se va a hacer eso, no se va a estar pensionado en el gobierno, con el puro holandés un tiempo, no se va a hacer eso, no se va a hacer eso, no se va a hacer eso, comercio, no, no comercio, sí esto, no se va a hacer eso, no se va a pagar, no quel36, lo comparte, con pocos, entonces jesto está estudiando. Este visto atrás, si ejes atrás, si no se va a ir atrás. Si no se va a seguir, nos hanário laść la Corte Mas, ni puede comprender, cual está en esperanza estar, como en este pueblo, la mayoría sí está esa, la mayoría te comprender, la mayoría no eres cobarde, entonces me dice tú eres chill tranquilo ama mira con mucho 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 más cruel con la arena que te llama entonces un costo me saca que coita bien beck para no entonces me dice tú eres si vos espíritus asuaca busca fe busca sostén de Dios va un rato de meditación entonces busca forza para sobrar gente suaca no puede enfrentar espíritu malo gente débil eso va a quitar maldato espíritu malo un hombre loco mucha loco con la vida psicópata total un mitómano un mitóman ha decidido que pasó y no puede llegar a poder esta es la cosa que yo te mató otra en calle imaginamos como bobo lobo si vos vas atrás de Jerez 4 sin comprender el juego que tú no ocupas entonces sabes la verdad 28% de 100% esto mandamos a calle y matan a otro o no matamos imagíname como estás bobo así como te la caja de su 4 podemos subir calle entre metros escondidos de esto de rango si está buena y no me sabía de rango tengo para el fuego y también batipante y tengo que de eso inter mfk tengo que rango arriba calla entonces si se corta dentro el den significa que está subiendo el den también tiene protección entonces abri el fuego solo para no matarlo o para mantener ser para ser ahora o para sentar dos sean así lo cual de aceitar es que forma un bamboche de dos grupos contra otro entonces no es así y ms sin detrás de siempre el aceito Ya, En todos estos momentos, el tiempo que me recuerda en el vídeo, En los momentos, el tiempo que me recuerda en el video, No me recuerda en un computador, no me recuerda en el video, No me recuerda en un computador, no me recuerda en el video, No me recuerda en un vídeo. Calmente te doy. No te tengo que decirle a ti, Porque tú está podría ser tu vida de ti. Si es el tiempo. ¿Vos han tenido que tener que inventar la economía que cada vez que tiene elección? Si solo su carrera, si solo su computadora, no hay que hacer Si solo se está matando su cachorra, si solo en la boca, si solo en la venta su sede ¿Dónde va? Para buscar Kiko Entonces, si vosotros no es bien bien, hay que trabajar, hay que ver si hay que terminar el presidente Voy a parar en línea de jefes de Estado, ganando los ministros de Estado, con un pasaporte diplomático Que tiene que usar, pero luego de repente la perder, te la va en la policía, venga a Kiko para involucrarse a ti ¿Vos han entendido este tipo de cosas? ¿Qué bien? Lo que me explica vosotros Si vosotros no hagan un psicopata de Venezuela ¿Vos han aprendido que se hagan un poco? ¿Por qué se está contando de hecho con el gobierno que no es psicopata? El gobierno que cambia el presupuesto, y es la ley de obedecer y todo eso, ¿no? Así producto no de vivienda está de 28 productos 0%, no le ¿Cuánto paga? Nada, nada de obedecer y no no yo no no tienen que obtener su vida no tienen que ver pero además de 66% con el 55% a 36% así sea que me lo que me explicó que vosotros no bien más me quiero que vosotros no bendeme para qué con vosotros subraya no me dice no me motivo pero me saca que vosotros no tiene y suata a vida de cabeza la vida loca fue día de bicones que me tiene 30 años entonces ¿qué tal si vos trajando de vosotros en el bosque, donando vosotros información de vez para vosotros caer y morir? o vosotros mantienes, a favor de detener, a opinar para que vosotros? y si vosotros no comprende, si vosotros ganan tantos bien, si vosotros ganan, entonces si, no te dicen, 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 es una pista que nunca te dicen, nunca te tienen pasaporte, vosotros sabés por qué es que un gato que gusta bromas manejar al escuadro como un ministro, no usa su pasaporte diplomático como un ministro nunca? ¡ahí tu madre, no te dicen así! pero si está suave que está malo de lo que está ganado está bobo como está ganado si está suave que está ganado, si está ganado todo el tiempo está ganado todo el tiempo el problema está con algo que quiere ese es el problema ya ya jeje ya lo que quiero decir si hay algo que está abierto y estoy bien loco de eso no se acuerdan que se acuerdan que se acuerdan que esta abierta la juramentos de Nicolás Maduro no se acuerdan que debemos a una discusión de un libre uso de pasaporte y le dicen que esta abierta la juramento de Nicolás Maduro toda la venta de venezuela ya si vayan y vio papá y aguenta vayma aquí a presento ya la rima sucede nuestro papi no comenzó a pn mes tu vende de vista no estende si suerte que dice que la tarde su pasaporte diplomático y la tarde fue el 29 de septiembre, ¿no? Entonces, llamarse y nomás, ahora que ha pedido, habiendo el pasaporte para nosotros, que están en la gente, y no ponen copia para nosotros, él va a ir a la policía, él va a ir a la policía, a la policía, en la punda, 20 para 66, llamar al último, ahora que no te tomas quejo más, de pasaporte, o sea, 8 para 5, cuando todos vienen, entonces, te reglas, oigo, para ver ahí, oigo, su pasaporte, que viene ahí, esta va, guarda la policía, de como no se sabe eso, pasó, él va a ir a una hora, no está usual, él va a ir a su curito, casi a noche, e insistí, que una vez te tomas su quejo, de pasaporte, el hombre que te llevó, que no alarga, el día pasa, cuando juega, él va a ir a llamar al mes, entonces, ¿qué que te pasa, oigo, la policía, no son pacientes, reglas, él va a ir a la cima, cuando una vez te tomas su quejo, de pasaporte, de pasaporte, esto se siente caliente, también, sin pena, entonces, él insistía, entonces, su quejo, a ver tu madre, y el verklaren, una otra la ador, Brigadier, Lawrence, Brigadier, Lawrence, a veces me te mencionó, pero eso, me está papi, cosas fijas, como son, entonces, va a ir a la ché, pero se verklaren, ahora, puedes, la policía, esta queda digital, del sistema, va a ir, que me, va, ¿no te cabe confirmar para nosotros? ¿Police te cabe confirmar para nosotros? ¿ya? ¿entendemos? un police que lo va a que declara en el momento, que usted va a llamar, ¿entendemos? llamar estaba a 16 16 de Aprende de 2013, que va a entregar un cargo que le pede un paso por día 29 de septiembre de 2012 ¿la mi cuenta? 29 de septiembre, fin de septiembre, voy a tener octubre, novembro, dezembro, yanuari, februari, marzo, april ¿cuánto lunas? 7 lunas después, voy a decir que voy a perder el pasaporte, día 29 de septiembre voy a decir que voy a perder el pasaporte pero el momento en que voy a perder el pasaporte, día va a salir el 29 de septiembre, le dirán escucha el pasaporte, el pasaporte, el pasaporte, el pasaporte, el pasaporte, el pasaporte y el pasaporte ¿có? ¿qué? le dirán de nuevo agitante que a lo mejor que les parece que guardan los materiales ¿viste? ¿qué es lo que te lo ha? ¿no puede ser que los materiales desecciables? así en el centro médico antes se va en el hospital no se va a hacer nada no se va a poner el doctor con su gesto, con su cuerpo y siendo médico en el centro médico para ir a ir a ir el doctor no va a hacer nada pero ahí escuchame un poco y me explico por eso el doctor Francisco fue querido? Don Francisco dice que te contamos un chiste no bebé aquí que a vosotros ella ganó y ella pega y dice que es el día 29 de septiembre de 2012 7 de la luna para pasar y sale ahora que sale y se va a salir 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 y si, entendes bien y si no, lo documentation por eso todo porque no te liegen es que 29 de septiembre ella sale el le rido yo digo que no va a salir a pasar octóbel completo novembro completo, dezembro completo, yaniwari completo, febriwari completo, marte completo, april tecaba, siete lunas después, que dios la gente en el fondo, la gente tiene que decirle que no hay un arte, pero dicen en el radio que no hay un arte, o no? El arte, por lo cual la policía ofrecer la guarda, ahora voy a entregar un arte para pedirle a ofrecerle uno de los pasaportes, luego tengo que decirle que no hay un arte, en el radio hay que decirle que la baila gay, ahora voy a explicarle a quien te interesa en un pasaporto de gato, o sea, voy a ponerle, voy a ponerle, esta su portrait, esta su dato, esta su web digital, biométrico también, es hombre que te gane un mes antes de que sea con nosotros, tú estás bobo de el país, cuando es su amigo, vive esta bobo, pero nosotros no estás bobo, es hombre que te gane, no, gane un mes. Si voy a bailar mi pasaporto de gato, te llamas ahí, día 16 de april de 2013, antillera, para venderle a un qué, pasó a pedir, aarte, gran soberano, aarte, abri mi pasaporto, me dame mi palabra en atrás, cada su dato no puedo decirle, tienes tiempo que dieras a decirle, pero esta es novedad, esta es novedad, cuando ahora tengo 3, esta hora voy a salir y fricotar, estás cambiando el pasaporte humano. Y eso es lo que te gusta, eso es lo que voy a comenzar, nosotros voy a desmascarar, hered, suerte, que es un engañador, que la usa el pasaporte, que en parte de la edad, nosotros voy a desmascarar, entonces voy a desmascarar, entonces voy a desmascarar, loco, voy a desmascarar, loco, voy a desmascarar, eso es lo que te piensas ahí, ¿eh? A ver? Abre, 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 abre. Tener asiak Selfand'n, cuando vuelve a desmascarar, loco, loco... Ahí es bueno? Antes de escuchar me va a desmascarar. De обратazo entre a causa de la planta, y Walter está contemplada la expectativa. Ahora loco... Entonces voy a manifestar mañana, voy a desmascarar, voy a desmascarar. Y voy a desmascarar, loco, voy a desmascarar. Ahora, loco pasa? Komiendo en todo momento al que loco. en esa, que se nota por el pasaporte que tengo así, un jefe de jefe, 11 horas, 3 horas. No puede ser yo, voy a llevar 7 horas para hacer un jefe de jefe. Esto dijo, yo estaba en discusión tocando el pasaporte. Me perdí una hora solo y la usé todo el tiempo. Pero es verdad que sale, es cuestión de horas. Dice, solo sale mañana, yo sé que vas a tener. Entonces tú lo vas a entender. Es cuestión de que vas a tener el pasaporte anterior. Ahora que vas a pedir, vas a pedir, vas a poner, vas a usar el pasaporte normal. Ahora, vas a ir hablando, vas a ir hablando, vas a perder. Queremos, esta gente bobo, estúpida, vas a dejar el pasaporte. La gente, que se coja, la gente no tiene, jamás en la vida, vas a ir atrás de que se haga y se ganha. Esto no tiene que pasar todo el pasaporte, que hay un set de corruptos que hay en esta. No, no está pensando en dos vías para ganar. No, no está pensando en dos vías para usarlo. Esto no está usando todo el dinero, ni nada. Entonces, si, porque vas a ir atrás, estamos a necesitar. Pero en otro lado vas a tener que pasar vergüenza. Si, si me lo sabes. Vas a tener que pasar vergüenza, ahora en realidad sale un bec en la clase. Esto no está pensando en que me llevo en el kilómetro. Pero en otro lado vas a ir atrás. Nosotros te pueden ver. No te quedes sin por ahí ni un camino en la clase, pasó un periodista o un loco de desdijo de amenazar. Entende? Me va a ir a la escuela, ma a estudia, ma a traje, ma a sus carreras, te caías? Ahora me sale bombón con él, donde ganó. Ahora el cuero risco de escote, esconde, tira piernas, esconde más la gente, venir ahí, amenazar. едa la risco de incluso salir amenazar. me enfrente a mí, cara a cara, abraza a abraza, no estoy aquí de paso, para impor, porque tú no cobradas ni de debate ni de enfrente a mí, ni de caída tampoco, son dos maneras de salir perdido, golpe perdido, malamente perdido, y a mí te tomas con ellos, y son con quien me avisa conmigo a tener paz y tranquilidad en el país aquí, porque dicen que me dicen que es el que dice que ella está, y así mas finca conmigo a la, y cuando comen en te que me, y el coque, me no te tomé, entonces no quiero que la gente le está, no está rostig, pero no son atacanz, ya no no, no, no no, 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 sin tiempo, llamas de fe, no, no son y si bien llamadas de fe, no, se llama tranquilo, se ve, no, 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 si no tengo el teléfono ¿De cómo no te tomo llamada? ¿De cómo no te tomo llamada? Fue un año y no te tomo llamada ¿También te tomo llamada? ¿También es un poco de tiempo? Si no te tomo llamada Ok Bueno Bien mostrame que hay 28 productos que no está cero por ciento Bien mostrame ¿Van por? No si te trae un tabel de gemelos que no se trae de grande belastia no se publica, no se pone arriba en nuestro Facebook no se pone arriba en nuestro website no se ve ese mismo costo que 28 productos de ancora cero por ciento Pero mira en verdad ¿Cuánto producto que habbo usado por día? Producto de primera necesidad que habbo usado diariamente a bero cero por ciento ¿Cuánto producto no por así nunca? Su gobierno opta para en menos en pero para donar un luz que producto dan de primera necesidad ¿Cuánto? 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 de que la calle de que salvese al país? Que en un desastre y caro de diario Se muñece Número por uno de mis paraíse no se pone arriba no lo escuché no lo transmití vos escuchas no lo escuchas como no estaba en poco de diario pero que conozco y luego esto es peligroso pero poco a poco se realiza aquí enemigo de esta más tanto que se quiere que puede traer contra nosotros entonces uno debe reparar que la blazer que la toma que la gana que la mislite que la manipula que la manipula y maluzan que ven un día más esta buena explica nuestra gana y camina normal o si el pueblo que quiere beber come una crisis y va a ir a la fiesta sin tener cuenta que el país tiene una crisis que va a ir a resolver y que tú le tienes que poner más entonces el país va a ir a la fiesta y va a ir a la fiesta es fácil no está bien así la escuadra bien cinta entonces la escuadra no está como medida va a ir a la fiesta sin tener una medida y bien que la escuadra bien está un buen la escuadra bien está al camino matriculado para la expresión supervisión alta medidas supervisión alta también así así ¿qué es el boceto? ¿qué es el boceto bien? no está detrás de la escuadra bien ¿qué es fácil? pero no llora la respuesta sí no llame a mí no llame a mí es el boceto bien no llame a mí no llame a mí no llame a mí no llame a mí lo llame a mí En un mes, el humano está en el edificio con el humano, con el edificio con el humano. ¿Qué ves? Centro y tres de un año con un año, ¿só? No hay nada. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va a tener dos años de escuela? Es lo único que saca el mamá de la pueblo soberano con enseñanza libre. Es lo único que saca el mamá de la pueblo soberano con todos los enseñanza libre. ¿Quién va a tener menos gastos? Como digo, pagué 3 mil euros para cada UE, en la AVO, con VIO, etc. con FASBO, con FANBO, con todo esto. ¿Quién va? Es lo único que saca el mamá de la gente para pagar el gasto con todos los enseñanza libre. Es lo único que saca la medida que va a tener dos años de la población con el mamá de la pueblo soberano. ¿Quién va a tener más? 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 Siempre. ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener menos a tu familia؟ ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener más? Quarga, ¿Quién va a tener más? Es lo único que entre vosotros es que vos pensáis un momento, vos pensáis, vos pensáis en alguien, pero vázame con www.bar늘ización преступnique. Vivo, restés. Vivo en todo punto de momento, vamos a tener más, ¿Por qué es el que se hace? De hecho, ¿qué me hace? Sube tranquilo, pero luego llega, punto, y me dice, ¿qué me hace? Explica, ¿qué me hace? Eso es lo que tengo así. Antes de tanto, me muestro, ojalá suerte te ganas, está estafando vos, Es algo que me gusta que tú vas. Y está pensando que no me gusta el empleo de bienes de vida. Sólo que no me gusta la bendición, no me gusta el empleo de bienes de vida. Paga mi salario y no me gusta el empleo. ¿No? Ok, un conocido ciudadano tomando un mensaje para nosotros, este es el bendito o maldito 100 florines que se ha permitido en Paganán. Los hombres que se sienten ganando en campaña con los 100 florines en tu luna, la elección pasa, ya 4 luna pasa con este de ahí, te vas a beber 100 florines, te vas a beber 400, te vas a beber 400 a 4 luna en 100 florines a 400, un buen bocado 400. Na vez, la 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 desayakon se sabe, que se sabe que La 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 leja de cada 4 luna en 100 florines, están tan claras, y ustedes saben que la 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 leja de cada 30 y le dan 100 florines, pero quien trae el miserable, la ganaba, este te da ganaba que la gente sin florines que la vamos a hacer nada, esa es tu que la ganaba, pero desde la publicación le damos a 100 florines? Si vas a caer en el día, si vas a caer en el día, vamos a darme una fiesta en el día. Recuerda que nos avisa así, nos avisa una fiesta en el día. El sucio está tomando así, tan bien, y cuando estuviera teniendo una otra vez, pues, estuviera teniendo la tierra, y que era el templo, todos tenemos siempre, estuviera teniendo una cita raso, para tomar así, para el cuento de la vida, la fiesta, pero en el centro de la ciudad y no hay nada esta llama no te dicen no aguanta quede pendiente de la ciudad de mi nunca más en el camino pero si te acuerdas es el tiempo que nunca y no te dicen que nunca más nunca más en el centro de la ciudad nunca más en el centro de la ciudad que se pasa en el centro de la ciudad ya que es para vosotros, ahora los cuáles están bajando y te pasas de Liliana Dota, para nada no puede ser que semanecer este boya ni, o puede ser que semanecer, porque no cuáles de la mira y vamos, pues la HMS no aceptó, el proposito, no proposito no, el mensaje no está nada, no está nada, no está una alianza, además de lo que el mensaje está más sabido con los cuáles, si los cuáles son capaces, como el mensaje se va a caer dentro de las escuelas, con la misma familia, y si dice de que esto se cae dentro de las escuelas y la batman, además de las escuelas de la política y la serie, los cuáles son los cuáles por nosotros los cuáles son tres horas, ya, todos los cuáles son los cuáles y ahora tenemos la escuelas de las escuelas de nuestro escuelas, las escuelas de la televisión y radio, se están ahí, cuando le levantan, y los cuáles son los cuáles, y los cuáles son estiré, yo planteé a mí eso no tiene un carácter, pero por dirigir un sindicato, la bicha está estiré traigatina, un hecho también es ahí, ahora, mientras tanto, 40 amigos han relatado una cantidad de casos de malgastamiento de placa y mal manejo de encepeño, un también amigo hace su investigación, él va a pedir Keshigate, ya, escandal de Keshig, de Megapierre, están tú para él no sé, están tú para él no sé, están tú para él no sé, si vos qué hagas él no sé, aportabas de que estás jugando un gane por un mes, pues nada, un pasa, tu momento tiene gente incapaz, no te loco, tú no tienes cualificación no necesaria, gente debe reclamar, pero, a través, vos viste un costo, salió un comisario, mirá de amenazar al ministro, imaginábamos, nos llegan al punto de más abajo, nos llegan al punto de más abajo de la edificación, camina un periodista, está rápido su mic, y está al lado de cualquier rufián, como mamá, llama como mamá, insulta, amenaza al ministro, en otro país, no, nada que periodista, comisario, tú no tienes nada que hacer, así en Venezuela, no, de cómo, pues va a ser en Venezuela, Bolivia, Colombia, Brasil, etc., pues va a ser en América, con un ciudadano, te va a ir un rádio, te amenaza a Obama, of amenaza a cualquier ministro, secretario, of Hillary, cliente, no funcó, te llegan dos, dos, no, no, Suburban, dos, dos GMC, Suburban, te llegan preto, lombra, cantando, dos, dos, tres, te llegan para, te nos van a ir al día, en el现在ica, dedo a ir siempre, ahí el tiempo, y entonces directo, de rico , y dentro de muchas reformas de gobierno, con niños, con niños, humLI, empenadingos muchas cosas, quiero ver, chiaro,issenlas, holl seguro, tiene lo que a hacer, darte cosas que me sienten yencies de los demás, o sea quizás pienso que un Strange La violencia sea lo que habrá, solturo que nuestraicia sea lo que ha sientas por aquí no te encaminan para matar una cosa, no te encaminan para vivir, pero aparentemente cierto radio y cierto periodismo va a ser normal, normal, antes de que no me quede para vos penses un rato, es que no te pasa aquí, vos pasa solamente, ahora tengo un departamento que tengo que supervisarlo con el otro país que se llama BTPI, Bureau de entonces es un OM que está mal morto en la zona de la vida, ya, eso aparentemente por lanzar una amenaza, sé que sé que lo digo bien es algo, pero ya llena, ya, que me y se está bomba o sonso hace un ciudad visión de una vez bonote era permitirnos paquete básico también para que con tres un blanco ambiente que tú usas que el chiquito un saco de línea un poco chiquito etc. ¿Muchas gracias? Ah, no te dicen que no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, no hay que hacer nada. Aquí no hay nada, no hay nada, no hay que hacer nada. Es lo que pasa, por el poco saco chiquito de arroz, miniatura, black corn beef, de corgi-tice, y una matchbox en un conflicto chiquito, y un blico de leche también. Los efectos tienen ese conflicto. Hay que hacer nada más. En este tiempo, algunos dicen que no hay que hacer nada, no está en una cura de oro para tomar los demás, por el gusto de tomar los demás, por el gusto de tener un gusto. No me gusta. No se viene por ganar por dos años, tres años largo, no te permiten ganar que tu vay tu día religiosamente así ahora a mí te comienza a dudar de abajo o sea en ganar un día te fai tía para mí que la sinta la ganha y la sinta sí que ganha y la paz sí que ganha ahora te abbo te quiere gente si no te no te quiere ni ya lo digo te abbo eso te quiere si un cuore bescubo ahora te sientes bueno ok correcto ¿nante mi es que no? radio ochenta ocho punto nueve ¿qué dice que tiene? ochenta ocho punto nueve rock ocienta rock ocienta roca sol no? ochenta ocho punto nueve ochenta ocho punto nueve ¿de que? en su lado 88 la división 88 una de la división a la visión toca disco para la bomba de interdía un libro que luego no hay dolfín del centro de insultar tu día no sé nada así... la situación es muy bien no, no sé nada no digo que uno, suerte muy bien solo un poco para los vestidos porque está bien seco bueno, después me dirás, porque me dices, no me han pasado y no me hay nada y si tienen todo el hecho en el radio, no, si tienen supervision de lo cual va a tener en el cuerpo de telecomunicación BTP Para que vayamos a supervisar el interior al Plan de Aire. ¿Cuánto han criticado a nosotros? ¡Nunca en la radio! Nunca estaban asciiendo en la radio. Pero, aparentemente las sociedades Akinhasis son ministros yo. También son ministros públicamente, parlamentarios públicamente. Son las cidades de un día. Hablamos malos, pero no hay que decirle. El radio, cuando te llamas como mamá, los locutores te corriginan, te siguen con una siguiente llamada a otro, te llamas como mamá, amenaza. No supongo que hay un delay. Pero nada, tú sabes, antes de que vayas a ir aquí, antes de que no estás sin hablar, ¿no? Antes de que me hablas de una proverbia en tus días de cómo tengo vivo. Entonces, en el contrario, tienes un supuesto DJ, MC, Monti o de Kiko, que está supuestamente de una buena amplia de religión, Bible, interno de la palabra de la Biblia. ¿Cómo te llamas como? Tienes una educación cristiana, supuestamente formación cristiana, Biblia o de la Biblia, pero así está con el diablo interdía. ¿Cuál es la posición de la Biblia? Así que tú vienes algo de control, de la consola, y amenaza nunca la porquería. ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso, tu vías con la dos moral? ¿A mí me dice que sí, cuándo yo, las plantas, tus cosechas? Nos, tu vías, tu caminas, tu vías, el vías en el vías que trabaja porque no se considera, ¿cuál es lo que está? ¿ theánh leyes de la Biblia? aquí con nosotros así como la legal etiqueta con decisión para siguientemente nos queda explica paso ayer que tiene un par de más gente punto y a ver a ser para el mensaje buscó un leite pues agua de los países no tiene eso no son democráticos en esta pregunta democracia en el centro de esta que no resta con estado de derecho que con esta derecha un estado caminda o tim ley a comenzar en constitución o de los casos una regla de estado con tipo la regla de huega para todos los actores de nuestro país fue gobierno de ciudadanos los derechos como deber de andar dentro sea constitución of a regla de estado bueno así una regla de estado antes de ver un democrático de la que está un estado de derecho democrático en ese team en el tema de elección en el libro y secreto es decir así un democrático de la que está zodí con eso democraticamente el pueblo por votar ya ehm 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 lo que me explico un día más ehm ehm que ehm ok que qué significa democracia fácil un día más la palabra democracia significa que tiene un sistema que viene con más que un partido para la elección y como tiene cierta libertad también en el país democracia es una forma de gobierno ya tanto es palabra democracia ya aquí la analiza haya que le llamar la vida para griegos que tenemos estas dos palabras tenemos a pueblo y en de bosal que tenemos ya la demografía dame ya tenemos a pueblo gracias gracias a la gobernación que es el pueblo que gobierna ahora un tipo de gobierno camina con un país que camina en democracia significa camina por votar para más con un partido o para un un sistema de multipartido o de otro partido y el partido no es elegible entonces a votar escúrpeno algo bueno este es un estado de derecho entonces hay una constitución y otra ley entonces hay una democracia democracia de la ciudad si el estado de derecho democrático se va a votar de la elección libre de secreto para el mandatario para el gobierno y eso es un gobierno que quiere ok casi para confundirse ahí luego no es el estado de derecho democrático entonces no es el estado de derecho democrático así está tan bien una de ventaja no es el estado de derecho democrático boten un gobierno que tiene un parlamento que tiene la ley entonces del parlamento tiene la ley humana entonces un parlamento en la ley durante años y durante todo el país del mundo tenemos que tener una ley que tiene la ley que no es detrás de nuestro país tiene un par de importante dos de uno importante para los códigos civil los burglos web book de los códigos civil por detalle de los derechos y los deberes de los códigos civil y de bien en cuanto a bien nosotros vamos a alguna indicación de los códigos civil y parte de algún día buquina son diferentes buque como código civil de partidense un buque uno buque dos buque tres antes tiene en cada buquitín título título 1 título 3 etc antes tiene artículos no dan ante los códigos civil burglos web book beneta vista código civil burglos web book que tiene que ver que el ciudadano y tiene derecho y deber de ser ciudadano no te den pero también derecho y deber de ser ciudadano ahora que estás usado como individuo ahora que te de un colectividad de una comunidad y una organización manera una fundación una asociación a un envi un bv y etc la gente para que comienzan de el trabajo de comisario no para mí llegan a el trabajo de comisario de un componente para mí que tal ley para decidir la responsabilidad de comisario con miembro de la directiva de gente y entonces el código civil de la ley que tiene que ver con el código civil y también la ley que tiene ungodó de la ley que tiene que tener la ley que tiene un buen tema y también y sancionan una manera de que se va a fallar que en el Código Civil está ley, la gente está ley dice que la gente está ley, porque la gente no puede confiar a la gente para la palabra con la gente también es otra, entonces todos dicen, la gente está ley para diferentes cosas, y la mayoría de las cosas que tienen ley entonces la ley tiene, para controlar el mensaje, para controlar la comportación humana entonces la gente está ley, entonces la gente no puede confiar nada si la gente está ley, ahora la palabra, la gente está ley entonces los códigos civiles tienen que conocer el fenómeno de contrato en holandés, over income sobre un over income de un contrato básicamente está haciendo ahora la gente firma el contrato, la ley, la visa que el contrato es un mes que quiere respetar está pensando en un mes de nuestro sistema donde hay un papel papel de sello donde hay un florín de un de cinco, de un de diez donde hay un papel, donde hay un segel que también hay un oráneo esto es el sistema, esto es el druk arriba y la banda robusta y arriba, donde hay un canto de un oráneo este es el tema de un papel entonces el papel está val que tiene que poner en mente si está un florín, puede pagar un florín si tiene cinco florín, puede poner un papel y como está el segel el papel ahora le da un contrato ahora le da un contrato ahora le da un contrato válido para la ley, entonces le da un papel que está valido, un papel oficial guarda el papel la misma cosa si no hay un segel el papel voy a poner un segel voy a poner una estampilla de un florín como está, ya no voy a dar un recibo ahora voy a dar un recibo ahora voy a ir casi con gente si voy a ir para la banca ahora no voy a dar un recibo como paga el gasto o la luna esto no voy a dar un coitante pero tiene un segel de arriba tiene una estampilla de un florín pero hay un florín para la cuitancia para tener un plato entonces tengo que firmar durante el segel para tener que usarlo porque luego tengo que firmar durante el segundo y luego tengo que firmar cuando tengo que firmar durante el segundo para asegurarse cuando tengo que quitar el nuevo si no hay un plato cuando tengo que firmar eso y en la cuenta más entonces si tengo que firmar el papel en el liceo voy a pasar lo que hay que firmar para que ya lo? open Sí, ¿qué más? ¿Qué que te pasa? Es decir, el papiere of ESO, voy a usar, en caso de que voy a tener un contrato, acta notarial, ¿cómo te llamas? Documento oficial, voy a poner un contrato, voy a ponerlo con ESO. Es decir, para ley, es decir, oficial, pero también no es de ley no, como tú dices, ok. Para eso, ahora voy a pedir un Eutrexel, oficina tu documento en la Cranchi, Ponscard, es Ponscard de corriente, de aqua eléctrica, de oro, rojo, correcto, ¡Los! ¡Los! Como tú dices, la verdad, de 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 la verdad, es un contrato todo como un Mascual. Sí, lo que pasa es que tú tienes una ley aquí, el código civil, te pensas cómo colocar el contrato y que validesse un contrato que entra en el que 25% de la verdad. balón. Més un costa conta, ahora bota negociación o sindicato, no, te negociación o contrato de trabajo, colectivo con donador de trabajo etcétera, ahora cobotará el CEO y cambia en un CEO y messa en un CEO para el oficial, para el balón para el trabajo firmado, etcétera, es decir, ley y ahora, eso ley está bien para firmar un CEO, ardezco a caer foc, y el CEO está conto, pues para comprender con el código civil bota en toda la sabiduría y conocimiento de ley sobre el derecho, ¿verdad? O por qué, no te dice que no hay problema en la familia con la ¿cómo te dice? en la familia tiene problemas sobre propiedad, mamá muere, tata muere o ella muere, yo mando a ti no te brinco con el otro primo en lucha trifúrica con el otro para sobra, no te brinco para casa, para terreno, para propiedad para que oro, para Kiko y el que le haga Kiko y el que le haga un colección de Kiko y el que sea en el banco y luego, a ti, ¿verdad? 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 en el código civil? ¿verdad? ¿verdad? ahora, Kiko tengo cinta o punto, fulfilling de su propiedad, está poniendo en ley de los códigos civiles. Entonces, ya trae cosas, y se ponen por aquí con el libro en la gente, y se ponen por confiar en la gente. De otra banda, vos tenés el código penal. Ah, no, sorry. Ahora en casa también, la idea es, aquí, la opinión está para quieto. Entonces, después de casa, ahora en la casa, cuando han divorciado, está bien un problema. Dicen, ahora en casa, está el código civil, está dentro de la vigor. Nosotros, el casamiento de gente, está guardando estipulado para ley, para los códigos civiles, los códigos civiles. Obviamente, el frío, coche, coche, comer un sofá, ay, noche, mamá, Kiko, esto dejo me está estimando, Kiko, Kiko, pasa mano, pasa gente, dona mano, pide fecha, le pone bolo, batería, Kiko, ¿qué es lo que se llama? Eh, ehm, ehm, centerpiece. Banda, te toca, tú, en el hotel, que baila con los pocos, esta dulce, el casamiento está. Esta es bonita. Saca por tres, tú, 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 tú. Te toca, tú, tú. Y bueno, tú, 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 ves híry, te regrets de un casamiento para cosmet Sax-me hu Mein. COS-mes-tex, es que no tienes nada que perderco la vida feliz. Entende, es bueno. Es la fiesta de casamiento, ¿eh? Che preparación, lo otro, que smoking, que toxido, que cae en la América en Venezuela cada uno de los días, es una felicidad. Casamiento. No tiene nada que ver con la fiesta. La fiesta está acompañando. Después de casamiento, ¿no? Tienes que casar, tienes que batir la cabeza. ¿Tienes buen? ¿Tienes mal? 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 No tienes mal? ¿Tienes mal? ¿Tienes mal? ¿Tienes mejor priority? ¿Te cuentas tú debes 194 eşas. Es perreчно. ¿Un día no va a pagar 50 kho? ¿ Pipeteta bancos o patrón teme… ¿Tienes mal? ¿Tienes mal? No. No. Por tanto, si no pagas, cuando pagas y vendas a fin de semana. Cuando te preocupas, no te preocupes. No te preocupas. No tu comer, no te bebes, no te pasa bueno en la fiesta. No te preocupes, ¿no? No te preocupas, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. pero no tengo que pagar el banco. ¿Vale qué tiene eso? ¡No! Por lo tanto, yo no tengo una fiesta de cacimiento con todo el $2 milionario que pagaste. En la fiesta, otra cosa es que voy a hacer un álbum aquí. Tienes mi álbum, pero voy a hacer un álbum. Voy a mirar todo el álbum en la fiesta, voy a mirar videos, voy a pagar más de 10 gente para sacar videos para medicar cacimiento. Voy a pagar todo, espero que voy a pagar todo. mah, describe, entonces voy a mirar videos parafotest con el cacimiento, pero ahora, voy a trabajar a estar casi becas, solo tengo a arme de cabeza. Ahora senta y llega, your time que estaba 나 cariño, tengo una arme de cabeza. No tengo que ayudar. Entend parliamenta, la fiesta, a todo el trillo de cacimiento como es点contrativo. Lo höro también, lo sé, según esto, que George Smith, cuando esta experiencia me itspeis, tendremos como si tengo casa sin armadil. No hago nada más cariño, vamos a casa para elvocase ah si primero la gente no es nuestro objeto en los plásticos en todos los casos vamos a todo vamos a un viaje en Miami si no anda atrás pasa ahora vamos a tener el problema no haya la realidad pero eso es cada quien suyo ah mi tome approfí no está pero bueno ahora vamos a casa el código civil para determinar cuál condición de tu casa ¿Tienes algo que dice? ¿Bienes que comenzar a ver ¿Tú lo conoces? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué convienes? ¿Anyway? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Bienes que comenzar a ver correcto ¿Bienes que comenzar a ver ¿Tú lo cual te digo te digo casar y tú lo cual te digo casar te digo pero hoy viene ¿No te conoces en ley no es con algo civil ahora que vos te acasa ¿Bienes que comenzar a ver ¿Tienes algo? ¿Bienes que comunidades vienen así? ¿Tienes algo? Lo cual te digo no te solamente te digo casar pero si mañana yo os quiero voy casar me lo comentarás después de ir si te acaso no te voy casar casar con otro ¿Tienes algo? ¿Lo cual te lo acaso te lo acaso y te lo acaso y te lo acaso y te lo acaso y te lo acaso te lo acaso ¿Tienes algo que si ya no te acaso ¿Bienes que me escapa? ¿Tienes algo? ¿Bienes que ¿Bienes que ¿Y lo acaso un chubo que no atrae nada en la boca es más un chuba que no está con ese mes es más el chuba que está con el dembo está yo también el dembo está yo también para traer casa y para que el chuba está fiesta con el dembo acá entonces ahora para divorciar como último el chuba y se acaso que no es como está casado con él no está pensando que si está en casa pero no está pensando que no es como está pero no está pensando que no es como está está pensando que no es como está ahora que por fin el abogado o divorcio cae que el abogado sí te explica el hombre que acaba divorciando que no es lo que pasa lo que tiene no es solamente de un hombre porque la parte de otro endo está metiendo un brazo que es como la gente pasa con el público con el chino con el pac y suaflo con el chino con el chino con todo el mundo y el chino y el chino y el chino y el chino con el chino con el chino con el chino con el chino y el chino con el chino como bien los jóvenes que van a juzgar, que también tengo la cara que debe eso debe también tener una partida en dos es más, si vas a casarte un negocio código civil que lo ve y no se ve si explica cómo es la ley que funciona esto es importante para usar la ley si vas a casarte un negocio, un imanzacro en adelante un capsulón para que esto en adelante un negocio de un negocio en la cámara de comércio inscribir el negocio su nombre Capsulón Mamusky lo que se llama Mamusky Capsulón Mamusky tiene dos entes de trape ahí con Kiko, con Cosmética, con Briziel, con Cason, con Kiko con Victoria's Secret, con Antonella en adelante un negocio dentro de la cápsulón la cimentiúnía, la cipía, y vendrían que tienen cuatro o cinco productos que adunan y vendrían en adelante un negocio y que tienen cuatro o cinco productos la cápsulón de la Cámara y 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 además van a pasar por la diar que dirá que hay que ir a casa. Y si por casa cae dentro del buraco de casa y no paga por si no tiene entrada. Y solo que tiene entrada de casa, te tienes que pagar la casa de casa de casa. Tienes que botar una carta de derrota por tanto fecha que comienza a retener parte de tu salario para pagar buen freio, para pagar el lugar de Kiko, para pagar dos tradones de casa de casa de casa. Escuchamos bien con el ruado. También, también es muy importante para conocer la ley, para usar. Si voy a casar en el negocio es fine, yo le voy a hacer un envío de un bebé. Separe, fue una cosa en casa, entonces voy a decir que esta es la directora que me emite para el envío de vivir. También, el lugar me está pagando. Para separar esto lo que me da oír fue la propia casa, fue la propia propiedad, fue lo cual voy a soltar a la pie. Ahora hay un divorcio, ahora hay un problema, ahora hay que que seamos manos y para que no seamos de un entendimiento si es un , sin sal. Nosotros también tenemos que haceras cuando no habéis hablado nada. Esto tiene su dinner, está no deber, está viva a sair, está ahí, está en busca, está en busca, la y a todos los que se encuentran en el Código Civil es importante para que se conoce la ley y se trata del Código Penal el libro de Strafrecht y el libro de Strafwatering el Código Penal se pone adentro de todos los artículos que se trata es que el libro de Strafrecht el Código Civil se llama el derecho de Berge y el Código Penal se llama el libro de Strafrecht y el libro de Strafrecht el libro de Strafrecht Dicen, para sobrar, donde con gente, muy buena dimensión, no puedo confiar, entonces, gente vive a la ley durante los siglos, para obligar a gente a comportarse de una cierta manera civilizada en comunidad. Entonces, si yo no cumplí con esto, entonces, no tengo que saber, y ahora mismo cuando digo penal, voy a decir, si voy a hacer saque o si voy a no hacer, voy a tener un castigo de tres años, cuatro años, diez años, y de tantos años. Entonces, no es prohibible, así que hay una restricción y demanda, entonces, nuestro código penal es aquí, no es una bonita estipulada. Entonces, el código penal tiene que saber cómo tengo comportamientos. ¿Ya? Un día más, nuestro código penal es la norma, que nos dice la norma, norma no es un señor, tiene que llamar a norma, y norma te norma, no es norma que se hay más, te dice, norma, chico, norma, chico. A ver, norma Carolina, un saludo, pero ahí arriba ya, norma Carolina, softball, ¿sabes? ¿Recuerdas? Son, no hay, norma Carolina, legendario. Eh, la norma Carolina tiene que decir, si como mi norma te viva, sabana vaca, sabana vaca, ¿sabana vaca? Eh, sí, para mí me explica, bueno, también, si hay que decir, bueno, hay que decir, para mí, puede ser la ley que dice la norma que dice la norma, es decir, esta norma, BER entrenando, esonap bible te va a comprar el incendio, leyes, y me dice que si buscan el coche y sabe que cumplen con toda la condición para que sea un estrafo al hecho, un delito. Basta la norma es la cualificación, no es la cualificación de la red, que no es la cualificación de la norma, no es la cualificación. La cualificación significa que el delito que se llama distal, estropele, o que la cualificación está, no me dice, verdeistering, oplichting, o falsos danos, etc. La cualificación está el nombre delito como cumplen con norma, dice ahí. El parámetro que dice algo que llama tal. Entonces, esta bien es sanción. La última parte de la ley es sanción, es castigo que está bien precozco cualificada como delito y ahora cumplen con norma de un delito, de un conducto castigable. Una ley penal que consistía de tres pidas. La norma, la condición que podemos cumplir con el estrafo al hecho y castigable, la cualificación, el nombre del delito, y la sanción para el delito, cuatro años, tres años, cinco años, cinco años, diez años, y la sanción para el delito. Norma, cualificación y sanción. Esos son los códigos penales. Pero en los códigos penales, dice, fue el comisamiento. Cuando no tiene un estrafo, tiene un estrafo votado. Así. ¿Qué ven? Para vos actos castigables, él necesita poner de ley, con tal acto... ¿Sabes qué te va? Sí. Esto me dice algo, con tal acto castigable, si vos cumplí con tal y tal cosa. Entonces, está ahí, básicamente, ley penal contra la ley civil. La ley civil es la regla de Nueva York. La ley penal es la regla de Nueva York. La ley penal es la regla de Nueva York. Si vos no haces aquí, o si va a ser todo, esto va a ser considerado como delito, y a matar. Entonces, en tanto hay, con tantos votos. Es decir, que no se escucha. En teoría, vos a, como no vas a estar, pero en el código penal, está partida en vez de dos cosas. Pero cuando a mí me avisa, como he hecho, está castigable, vos actos castigables, me está poniendo en ley, un camino, que está ahí, el caso de la sociedad, de ley, de más que hay gente gris, que va a ser Kiko, en esta cuenta. O sea, me está de ley. En teoría, finalmente, los códigos penal, se ponen para el null, suerte no va a ser, a partir del buque y del título, con del artículo. Pero me dice lo que nos va a ir arriba, algún día? Lo voy a cometer con ley, y tiene casi otra. Ley, normalmente, no es código penal, es un, 2 tipos de, ¿cómo se llama?, delito que le voy a cometer. Ten que una tema infracción, Overtrading Y entonces cuando te llama A ver Mesdreis Un llama Overtrading Con una infección ¿Qué es el Overtrading? Nos vemos que la policía Seguimos Wegen de Verquees Verdad Dos mil Toda la policía tiene un Overtrading Que tiene un Overtrading Ope, no pasa con el teléfono La policía, ¿qué es el O gesprochen? ¿La policía? ¿Qué es el Overtrading? ¿Qué es el Overtrading? ¿Qué es el Overtrading? ok bomba que te visar ya si que me no me va a pensar que no manda más para el examen kiko por ti dio tanto bispo facebook mi sabe que va contestando si no mi sabe que va contestando e Pues, infracción, no es un delito, infracción va siempre contra la ley, sí, pero la ley te determina con grave infracción, con grave y con su base, la comportación libre que puede ser una infracción o un delito. ¿Qué es lo que dice? Infracción va siempre contra la ley, si, 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 si y la gente que está bebiendo de seguridad en la fiesta escuela o de graduar la mayoría de muchos jóvenes en América está sucediendo con mucha gente que no hay mucha gente que no hay una universidad que no hay esperanza o mi youtube y college y la murió y entonces no hay mucha gente que 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 no hay 60 comisiones de 70 América cambia su ley de tráfico avisando cuando considera cualmente por influencia de alcohol como infracción más este es un delito, entonces va a ser y va a perder el rey si yo pido que yo estudia en América con un poco de alta en América pasó a beber y fumar, si no hay accidente de policía, no está en el rey pero en América también, va a perder el rey en América pero no está en el rey pero en todo caso, esta es la diferencia entre infracción y delito si va dentro de la casa donde está, es un delito pero si va dentro de la casa donde está, es una infracción si va estafar y compañía, como está trape, ya, va estafar y compañía es un delito, como va a ser trape, si trape pero, si no hay algo, con el teléfono, ya, es una infracción, ya, va a ser un delito y ya, es un delito, ya, va a ser un accidente, ya, va a ser un accidente y ya, va a ser un accidente, ya, va a ser un accidente, ya, va a ser un accidente pero si va a dar un auto, va a influenciar, si, la primera diferencia va a dar un auto, 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 pero, si va a dar un auto, va a estar de burachería y en el sí va a dar un auto, va a ser un accidente o de mes o de otro con el de auto pero botín un material es una de llamar a los dientes un pmg es dos ya no un pmg es dos para bello latinar automático que no pasa pero listo parado por un con control rutinario pero el policía dice que no está bien que el policía se ve que no estáis en esta situación no estáis el policía se ve que es un policía y no estáis en esta situación ¿tiene que hay que matarme para cargar arma automática? no porque va a ser pero es en el castigo de prisión en la corte con arma automática sin permiso pero tiene auto la policía tiene una infracción la policía tiene una infracción la infracción tiene una infracción la infracción tiene una infracción pero la policía tiene un topo un material y se dice que va a decir la policía tiene una infracción porque tiene algo máximo que lo haga pero si la boa después el check y la pueden botar con la carma de candeño ni supede entonces tesp чем una infracción por lo que le dan si fuaby a decir en el perception delomicón en 15 mm en 30 30, yo tengo 30, 30 con 31, ya, que menos, de mes o alto ahí, para dos cosas distintas, tanto como será una infracción, un bote, pero es un demo bote ahí, y arma de candela, pero tú vas a cerrar por mes horas, solo me dipernir. Esa es la diferencia entre una infracción, un overtrading, entre un delito y un mislegio. Entonces, por lo menos como será, en el momento que nos detenemos, hay una siguiente ley que tenemos en vigor, el Código Procedural Penal, este es el web de la strafe, por ejemplo, el legislador trabaja en ley, en ley, en todo el país, un web de la strafe, por ejemplo, esta es la palabra de país para el país. ¿Dónde está? Para la strafe, hay una ley de un fenómeno cultural. Entonces, en el momento que hubo caído en la calle, y una policía, y armas de candela, y materiales de móvil, que policía hace, fue en el momento ahí, que la venta, porque la constata un delito, que es el arma de candela. Antes de que hubo caído en la calle, cuando hubo caído en la detención, en el momento ahí, y articulando, y reglas, y leyendo, estipulando, en el web de la strafe, este de nuestro Código Procedural Penal, está en el momento en el momento que la policía detenemos, y que tenemos que estaban en la parte de esta dirección. correcto, tengo un coach, no me sabe hoy en día también, que si me tiene una enfermedad, una enfermedad, con mi asistencia del doctor, no tengo un doctor en mi disposición, voy a la visa para ir a un doctor, tengo un médico y no voy a un doctor, que es el coach, el coach está el derecho de cada preso, de cada detenido, que en el momento de su detención, ahora que la autoridad, la policía pasa la detención, la policía muestra su coach IP, ¿verdad? Entonces, si no viene arriba, para comenzar a contar, el horario fue en el momento que nos detenemos, entonces, si vuelve la ley, en el momento de la policía, en el momento que nos detenemos, tengo que pedir mi personalidad, nombre, fama, nombre, email, adres, anyway, profesión, todo lo que no hay, entonces pedimos todo lo que no hay, en el momento de la policía, 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 tengo que pedir mi personalidad, Entonces, todo lo que dice en el holandés es verbalizante, es verbalizante en el holandés, es verbalizante, es un que te mueve y te trae 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 y te trae. Por eso, ¿no es un motivo para que te detene bien? Un polis me detene bien, me dice, no gustavo, un polis me detene bien, me dice, no te trae y te trae y te trae y te trae un tiempo en la escuela. No, un policía se considera en el momento ahí, que va a salir, va a seguir en el estado de Heden, que ven, hecho o no, y circunstancialmente, ya, hecho de circunstancialmente, esto pasa un poco de detención, esto es considerado un verdadero. Es lo más importante, un policía se sabe, en el momento ahí, qué condiciones para cumplir, cuando va a ver un verdadero, va a ver un sospechoso, en teoría como sospechoso está, pasa una nueva detención, quien recibe sospechoso es arma de auto con el otro dueño, ya, si resulta que por ejemplo, va a hacer un auto, va a estar en un garage, va a testar el auto con el garage, y escucha, y podrá decir, va a estar en un vaso, un testar, policía, parado, mecánico va a estar, la policía va a ver alguno, arma de candela, tiene un приcencia que arma de candela no está vivo, pero aquí, por ejemplo, la policía está así, ahora la policía parado, va a estar en la arma y diciendo, aliento, no me dice, que voy, de quien auto está dentro, saca tu papel, policía, van, policía, dice, no, no, cuando te digo, Digo, ¿quién me dice que es alto entonces? No, está el tercero y tercero de la garaje, yo puedo decir que estamos en una garaje, entonces nos está, se yo guarde y dos de alto bien, y dos de alto está guardando y dos de alto, y nos está en su lugar que a mí nos está a ir correr. Pero no hay una intención de arma y candela, sólo para estar, así te mata gente que tiene una arma de candela. Pero, ah, vos seguro que te corriendo de alto y no es, pero hay un momento y estamos atrás de ti, estamos de vida para darte, estamos de vida sospechoso, estamos de nada atrás de ti. Entonces te doy, te interrogarlo, no hay un problema en el saco, no hay otra gente, y dos de alto, entonces así la ley funciona. Entonces, el código de procedura para la web de nuestra palabra, te explica bien claramente cuál es la condición, te encuentras la verdad, la sospechosa, cuánto horas vas a tener, ¿quién te decide cuánto horas vas a tener, ehm, 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 ¿hum, ehm, ehm, ehm. sour 3 wall 3 Whoo. entonces vos estás haciendo si creen después vos pasas un valor de cantidad de horas los códigos de procedura que van a ver si van a poner precisos de manera que van a detener de cuánto hora van a tener de cuánto hora máximo el oficial van a decir si van a tener un fiscal auxiliar correcto 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 si van a tener es sospechoso 7 de noche botín 3 horas para vos interrogantes para decir para decir para prolongar su detención para sobra fue 10 horas de noche sabe que está técnico o técnico no sugerido por favor fue 10 horas de noche si van a tener 10 horas de noche van a tener correcto piccándolo sin piccándolo es que todo lo que se pone en el web que se va a cometer delito presenta clarina, pero si, entonces, obviar, botar a ella, con una no se acuerda, entonces, te enviar a la policía si hace, de no tener una procedura, poner en el código procedural penal, que se llama, webbook van salvador en, salvador en, salvador en, significa, procedura penal, votar en una procedura, entonces, la procedura penal te sabe cuánto hora, de cuál hora, para cuál hora, quién, que tú no permiten, el fiscal de piquete, entonces, tú no, en el sujeto, permiten, y el oficial, como vean, un inspector, en la guarda, pues, es, pasa la noche, entonces, me interesa a atender con vos, entonces, las que vos dices, no podamos ver si hay borracha también, arriba cae, si hay borracha, si hay borracha, si hay borracha, que no pueden tirar hasta las 30 horas, entonces, sacó foco en esta vio, en esta llbóisvä me inter máximo ocho horas si es si es que hay algo muy bien que me interesa si es que hay algo muy tarde para el season que es una manera que es algo complicado pero tengo que tener en cuenta que no quiera detenidamente si, persiste, persiste strac, strac, es cantidad de horas y la procedura con la letra de salvo como te consigues ¿verdad? tanto, te si basicamente, en el segundo punto que tu inspector te controla o bien, va a controlar o bien, pues, lo mismo, ¿sabes? si, no te quiero, no te quiero, no te quiero el teléfono para llamar a vosotros si, yo, no te quiero, no te quiero si, yo, no te voy a llamar a vosotros ¿sabes? ¿sabes? en Jimmy lo voy a llamar, ¿no? bueno, si está en el teléfono para llamar como un tío fue también despues y comenzar con su programa un programa nuevo vía telecivil aunque aquí jv. yuciana nos llaman nuestro pendiente le llaman anytime voy aquí para explicar que vía teléfono su programa ya nuevo pero entonces tengo que dar a nuestra llamada jv. yuciana me tengo una visibilidad que un poco chico en los pueblos a la policía que cometer de la procedura penal el horario de que la atendiera que la deteniera sin tiempo y gente puede salir para el motivo técnico el fallo de la procedura penal si el policía va a ser serio y dominar la ley también va a ser bueno pero como tiene el fallo de tener más o no llamo un fiscal auxiliar etc pero no tiene solo entonces la ley de vista te ha estado o de tanta hora pero tengo así máximo que uno no puede hacer con la ley y si la ley de vista si puede tener un camino podemos guardar con ella direct aunque lo veo que no se lleve la ley bueno mamá que no se lleve tanto lleve cristiana la ley era directamente para el barrio de la vista y no se va a ir con la explicación de su programa que te voy a comenzar próximamente en la tele civil dile adelante gracias gracias a todos y a todos y a todos los estudios buenas noches nuestros estudios siguenos internet y también radio mañana yo se he de comenzar que es programa que se llama análisis constructivo una manera para comenzar en un programa anterior es análisis tan distópico o de economía en general entonces el día que nos ayuda en los pueblos forma un análisis constructivo para el desarrollo de actividad que está tomando la ley cuando me avisar un compromiso en el Parlamento con lo discurso de parte de OBEI entonces nos comenzar con análisis de análisis que nos está bien con ponencia entonces que ponencia nos está llegando a cosa concreta de forma opinión que te beneficia no que tiene para que la ley que conoce si está atendiendo con él entonces ese día de formar como hay limitada 7 limitada y 8 no escuchamos entonces nos va mucho más en detalle estructurar de manera como nos está independiente por el tour entonces nos llega a cosa mucho más concretamente especulación eso me quiero aprovechar un rato de un consenso civil para terceros lados correcto entonces ¿me puede repetir que día te comenzar? más años que de mitad 7 para mitad 8 cada 2 semanas lo que me me da amigo es a tu hasta cambia semana debido a nuestro programa de bien etópico te tomo más que una hora cada falta un sino te tomo una hora y más y escuchando eso nos ayuda constructivamente en la forma análisis al caso de todo con una manera convencional correcto ahora me está pendiente para mí me escucha mañana porque voy a casar de mi programa hay un nuevo análisis constructivo y me invitar todos los oyentes en la radio evidente no también para no seguir el programa que mañana Dios que ya no 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 ok Ok, tu Cosmon y te Mayan Jusque. Te Mayan Jusque, gracias. Ok, entonces esta es la G.B. Jusiana anunciando Suran Casali de su programa, nuevo programa de análisis constructivo Mayan, con este viernes, mitad de 7, esta comienza aquí, no vendo 4.5, arriba internet también, botellinos, no vendo 4.5, no vendo 4.5 y también arriba internet, básicamente Tere Civil a la carga y Mayan comienza a mitad de 7, que es el programa nuevo de Dr. J.B. Jusiana, que es el programa de análisis constructivo. ¿Verdad? Entonces, cuando hay gente que dice nosotros que nos vemos en la parte de la ley, la gente dice que ahora voy a estar castigando y en que situación voy a estar castigando, o ver más, sí, pero hay no tuer también, si no tuer, hay no tuer exceso, si no tuer, hay un camino que se va a atacar. La gente dice que, por ejemplo, la gente dice que está cantando, no va a ir a casa, entonces, voy a mirar dentro de la casa una sombra, voy a tirar una vista, una sombra y se va a llevar un gallo con una macheta de nuevo. La gente dice, la gente dice que una ladrónca dentro de la casa, que va a ir a la gente, voy a mirar con el barcárez, voy a mirar acá, esta no es la vez vacuna ya que hay unavada de aro vamos a poner la mano una cantidad y a un caballero y hay una esquina una sola ayuda a una pared y a la pared las paredes de un cubo la paredes de un lado la paredes de una paredes de los bach y a una paredes de un bar y con el cuerpo Entonces, los blocos son un buen tránsito para vestir los blocos, los blocos están en plena cara, en el frente, ya, y ya me mueren. Pero en algún momento nos detenemos para escucharlo, para interrogarlo, sino que de facto, si vos explico cómo está aquí. Ya, bajamos para estar con un gancho con una pistola, abro, batiendo un piezo y le dije, no debes ver si te bloqueo, no debes ver si te bloqueo. Si te bloqueo la mano, batiendo un piezo para defender la culpa. No te abro una cosa aquí. Y bloqueo la arma así. Eso no lo usé como evidencia de acá. Pero debes ver si te bloqueo. Ahora, escuchando con tu bloqueo, perdiendo un buen trago, para decirle, ¿no? Si te bloqueo, para seleccionar los blocos para enterros a la mitad, a la mitad, a la mitad, a la mitad. No. Un montón de tablas para tragarme un piezo y para emprenderte, para配ces un piezo, para manejarlo así. ¿Voc a explicarlo? ¿Ah ve? Lo que está, pa' 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 que un bloque, ah vos sabes que para vestirme está el bloque cuatro, una vez por una vez y me fue con los bloques para verlo aquí para vestirme por eso, que vamos a operar. Pues, ¿entendés?, mañana me quedan las dos y una cheta de mi, me espantan, ¿me beco?, ya, me quedan en el 70, hasta me quedan en el 70, hasta me quedan en el 70, hasta motivo. En este caso en batida womanta, yo estaba a besanco por tu ganas, ya, esta mira con tu pierdoas que vas a batir en tu bloque fuera de justicia, ya, entonces eso vale la pena hacer, en la cabeza,альza. Yo estaba en una declaración de la policía y daba en ese caso el ácido penal, que daba un espacio para mostrarle un buen día con ellos, pero en el año pasado el 20 de septiembre y me voy a llamar y el mismo día y te traigo un amigo que lo pago en la hora está en su pasaporte eso es demasiado, por ejemplo, todo bien no te escuchar esta cosa, por lo que sí, tú no te escuchar, 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 no te escuchar no te escuchar, no te escuchar, no te escuchar, porque quieren escuchar, no te escuchar no meto con avión, no meto esto, no te escuchar ¿Cómo vas, no? Sí, yo ladrón de bárbara. ¿No? El topácio. Se trata de una depácio. ¿Tú no Rusa pasé, hombre? ¿Tú no Rusa pasé, no Rusa? Entonces, básicamente, ¿no? Tampoco de boca, darse la la ombra a ir derrière. ¿Vale? ¿Cómo, no? Sólo service dos cosas, porque se siente un poco de mocas anoche para adelante, quedamos en la iglesia de Kiko Bueno, ahora nos voy a llamar bien, llamada, buenas noches Buenas noches, Silvio Ruiz Buenas noches Tremendo programa Mi queridora te lo dice para mi apuntra y para mi apuntra algo, ¿no? El asunto de venir a J.E. Si ella pierde su pasaporte Entonces, probablemente hasta que se le la viaja Pero que la visa, que no va y nunca viene, no haganyele, nunca, y no hace uso de cosas y nunca haganyele la visa En teoría, den el pasaporte normal ahí, pero si tiene un templo entorno Correcto Entonces, si es gran soberanía de tierra, gran soberanía de tierra, hable el pasaporte Si, no se me destempe la libertad, no es copia de photoshop con la saca Si, que me han dicho, si ella, si ella pierde el pasaporte ahí, Antón, ¿cuántos días está todo? ¿Cuántos días pasaste? Un tres semanas, un cuatro semanas, un lunes, ¿no? Un tres semanas pasaste Un tres semanas pasaste, Antón No, ya está un lunes picado ahí Si, un lunes Seis semanas Que está ahí, Antón Correcto Si, ahora, diez seis semanas aquí, la nota que la perdé Ahora, por la cinta, que la delegación de Haití, Antón, ¿no? ¿Cuántos tipos de pasaporte se puede llegar? Ya está Ocaso? ¿Cuántos tipos de pasaportes se puede llegar? Hace un pasaporte común que hemos hecho GM174 No, todos nos nos dientes No, 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 no. Correcto. Si me ganaba un curso, ¿no? me tengo cordas para otras semanas, nada más. ¡Ei! ¡Ei! si amor ganas unos 10 años, ¿no? tengo cordas, tablas largas. Yo que ganan cada uno de ellos. Esto es buen ganamiento de mal, qué tal, pero se va bebida. ¡Tú estar aquí! Tengo que ganar gente. Ahora, tengo a gran tiempo, ¿no? Me tengo de cordas banas porque ganan la vida. Aquí dos años, ¿no? Cuando me buscamos otra cosa, ¿no? Voy a comprender que tú ganas, no ganamos. Ahora, si voy a poner la verdad, ¿no? Aquí 20 mil años, voy a poner la verdad que tú vayas. Pero ahora voy a ganar así. Voy a tener una corda, corda, corda. Eh, voy a sentir un buen chep de mi cabeza, ¿no? Pero voy a tener una corda. Preciso que voy a ganar, tú rendes. ¿Cómo estás vivo así, mi? ¿Aló? ¿Tienes razón? Sí, ¿no? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? El gato es un mitomano. ¿Qué es un mitomano? Mi-tomano es un pathological liar. Es un ganador, pathológico. No te mía, mitomanía. Es un ganador, ¿no? No te mía, no te mía, no te mía. Pero yo tengo un diploma así, ¿no? ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? No te mía, no te mía. ¿Tienes razón? No te mía, no te mía. No te mía. No te mía. No te mía. Bueno, ¿no? ¿Sabes? la gente es capaz de ganar toda la gente pero no está el sonco de ganar mi culpa el sonco de querer mi culpa claro no y ahora ganamos 20 años y de 21 años la gente quiere la gente quiere y falta algo y lo que me dice me dice la mente no como mira con cosas no es lógico no pero eso es que ganamos, ganamos, ganamos y esto es malo ¿sabes? es un mitómano es un mitómano entonces un año de cine, ¿no? ¿con qué tengo que hacer una pecura? ¿hacer una pecura? si, no puedo tener una mala mañana no, pero no me cuide más no, no, es fácil para que no pase nada más si, si, un poco, un poco si, un poco, un poco, entonces estaba en dos días, para aprovechar los días, usé, entonces 10 días abandonados las metas de verdad y no, 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 y no que no, entonces en las cosas de ahí no, 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 no no, 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 no no, 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 no no te quiero sostener con bolaga eso va a afectar a tu boca no 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 yo soy un DIA, el conto de nuestro, que viene por prender la migración, por el formulario de migración al bolas de un país, se va a ser el ministro presidente. El identificado solamente el avión del DIA, a tener en esa dirección como un ministro presidente. Té la señal, si tú vas a ser aquí. Ahora a ver que el Tchek nos dice que hay que tener el ministro presidente, No dice, no dice un bon nombre del ministro presidente. Té la señal, no se nos ist murió. cuando hay que ir a cabo, no se la género es un poco más porque no se vio a cabo, es cuando hay que todo de file, no te registras. En San Domingo también lo decía. Ahora, yo tengo un problema que hay que vivir en este mundo de fantasía, porque este mundo de fantasía está bien intervenido en el manejo de mi país, cada vez que nos de un problema, cada vez que nos de un país nos de un problema a esa vergüenza, yo no tengo un problema. Es un problema muy serio. Entonces, ¿qué está pasando? Cuando este género arriba y ganando, donde no tengo buena memoria, este es lo que me da con el género, este es el género de mí. Fue mucho que quita el género. Este es el género para defender su culpa. La gran idea es decirle yo. Es la arte de mentiras y trucos para lograr su objetivo. Es el cambio de ganar para defensa y ganar para lograr su objetivo. Entonces, si tienes que caer en su trampa, solo tienes que querer ir, ¿no? Tienes un nozzle, tienes ingenuo, tienes un naif que ir a querer. Como lo hagas. ¿Vale? Entonces, dale a tu un palo. El día que viene desde el cierto país, que en el mes, va, vaya a fuego y viva. ¿Vale? Es el tercer dato. El tipo de ahí está silencio. Azul. Alcaldí, esta parte de la ley se ve, que tiene una juventud de estar, esto es un exiliado político. Si el otro país, dice que esta politica no es la ley. Hoy, esta parte de la ley se ve, dice que esta politica no es la ley. Bueno, que no está muy fuertegra, vamos a me ver. No, lo que no está muy francesa. Vamos a meter una visión, me metí razón. El peaje, el me, otro pegado el barco, que pone un pariente más de su partido que ahí será, y es tanco a firma, así que cuando ahí sí entra firma, y te dicen que está firme, y te la hagan otra vez y firme, entonces, ahora estamos en el momento, queremos y nos van a tener problemas, y nos van a tener que ir atrás, y nos van a tener que ir atrás, y nos van a tener que ir, entonces, tú mismo, tú me dijimos, que es un refugiado político, entonces, persigue, no es lo que yo, entonces, ya le comienza a llorar, así decirle, le comienza a tener que ir atrás, el camino de acá, cuando no va, entonces, ya comienza a decir, que nos va a perseguir, que no no participar en la elección, ahora tiene reforma, reforma, ¿qué pasa en la reforma? Ministros de Andalucía, o por lo bien que no se hace en la ley, ¿no? Nosotros tenemos un estado de regla alternativa como el profesor Verano, junto con su memoria y con tu ley, ¿de cómo usar? O por acá, en el estado de regla alternativa, el profesor Verano, tiene el cambio electoral, la reforma electoral, ¿de cómo para ustedes? ¿Cómo que proyecto de nosotros va a ser duro? Nunca va a traer nada escribir, tocante reforma, papi asociado, papi de reforma. Entonces, ¿cómo que usan como esto? Es que hay una persona que no tiene contenido, por lo cual no escribes, pero visita que eso, papi, ¿eh? Es que no tiene contenido. ¿No puede ayudar tampoco? No hace nada para la vida nunca, tocó darle al palo, y está haciendo, lo está haciendo en toda la vida. Y luego, ya, comienza a hacer escuela, comienza a escribir nada, no sé, uno está todo en la fecadilla, y te viene como natural. Ahora, ¿qué pasa en el caso aquí? No está existiendo, mi hermano, en este mar, ya, con la guarda 7 lunas para entregar un quejo y uno de los ponemos en el pacífico de la guarda 8 lunas para entregar el policía y uno de los ponemos en el caso de la guarda 8 lunas para entregar la policía un quejo, mi hermano, oculpamos en el pacífico de la guarda 9 lunas para entregar el policía, mi hermano, el policía, ¿cómo que te llama? un programa que contamos y que lo discutimos y te digo cuál es la propia mente de la radio y que tende la nota su pasaporte la gaya y la gaya no fuerte y de la gaya, la baila gaya baila gaya corteta dos cosas diferentes, dame su cabo que diferencia esta, esta es una cosa diferencia, esta es una cosa que hago la mente y un teatro, es una cosa que Beicribe esto significa sin y des папita, en este país y un送e más ضimes el pasaporte él con el matrimonio está siente a Houston y cuatro, cuatro y cuatro y tres y son de ellos está, sólo que llame luego esto cosi que llame luego se acabo y se van a tener ninguna de sal, cuanto a esto es de estado. Entonces, probablemente voy a decir que el passaporte, no pero como yo, voy a tener que una otra cosa, pero ahora voy a tener un asunto, tengo que ir a tener que se preocupar en la clínica, como piscar para él solamente omega 3, para solamente, bien bien, está medicamente bien, si. si no se me sabe que ya sabroso de la Sede tiene un brindis de 8 años de existencia de los soberanos de agradecimiento de los soberanos con los soberanos de 8 años ya sabroso de la Sede tiene un brindis de todo el mundo no tiene un better no tiene un better no tiene un brindis de la Sede ya sabroso de la Sede no se explica acá el problema es que hay 28 productos en el tarif 1 producto de aseo producto de aseo de adorante de humano 1 abundus 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 y abundus los grandes que nacianos siempre nos viejo aquí abundus y nos teme pasta gente listerin que tipo de coñacol se espúe la boca mace lo imbasa de grás mande verdán el tipo de producto de un higiénico femenino bande llevo tiene un tur fruta un cantidad de fruta con el intestino, con más, con papasina, abuelos, verduras, 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 espinasas, cebollas, todos los ingredientes están en el tarifo de banana cuando usan los ingredientes, como si usan los ingredientes, pero no como si usan los ingredientes, como son arroz, batata, arroz f quirky todos los ingredientes están en el tarifo de Unfortunately the picture si usan los ingredientes, FX, nunca se le trae en el tarifo de 만igas y el 40% tampoco de no te или en el tarifo de tira la demanda y el 40 de estudios no te prema. Si nos han elegido el car Number of руки del el cable está mucho mejor, pimp, 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 pimp... pero en el momento en la que nos pones el pang también en el momento en la que nos pones el pang en el momento en la que nos pones el coran o que a veces nos pones que nos pones el pang el pang ¿sabes algo como decir? en este tiempo tenemos que ver el recibo este recinto está pago en el derecho a elegir por lo mejor que los engracen si en compra como se te compra básicamente nosotros les sacamos el producto Entonces, está allí debemos comprar pero no el cobrado de OBI es el X, el mayor de la el E, el mayor de laне, el mayor. Ya? Eso es diferente. Pero se necesita y está bien. Me deja como a la cabeza ya que yo estoy explicado. Y mañana, ya estáis bien, me están siguiendo nada. Ya explica toda la pinta y otra pinta pero hay su tarifas de OBI. Vamos a volver un candidato acá. y no sosegar, no pega el sueño, pero aún el capítulo 18 está dentro de su fase culminante ¿sabes? pasó de una fase culminante que esta vez salió a fuego con su ataque a una falsa denuncia falsa ¿ya? pasó de una vez salió a insistir para después de su 20 para 66 antes de entregar el cajón el rey está cuando está por hora de cantar para entregar el cajón a la policía entre 8 horas y 60 para 5 horas y 20 para 66 horas y su curito va a insistir para tomar su arcefita esto es un problema, eso es muy fácil el policía va a tomar una denuncia de una hora con nota usual ¿ustedes comprender? ante esta etapa como causa, manifestación, vistele, no va a químar, va a matar a otro, va a brilla antes me está escondiendo, me está con su fruto y cartón, vistele, preparando su discurso ¿ya? entonces es que hay aquí no, hay peligroso ser humano si usted no sabe cómo peligroso que ese es you, dice la verdad tú, ahora es verdad qué verdad, si salió, nos bastan datos de que ese es que nos explica y nos sabe muy poco, ¿y por qué tú te deses de su cabeza? entregar la su cabeza, mecocupicos, entregar la su cabeza, sector de la coincionada no está teniendo la tienda para explicar si usan o de 28 días, 30 meses de 20 días y continúe para pensar que el MFK también vota pro aumento de la edad de pensión en el 65 no damos una votación, una votación pro mi hermano, me tengo el teléfono no es buen debate nos invitaron a la mañana a la mitad de 8 de la noche aquí vio por el evento 4.5 y por tele.civil.com no sé, para seguir la siguiente edición de la consciencia civil para ser la valencia civil paz de Dios como tu día, bendición de Dios siempre y siempre en mi camino, tu día en mi vida y en mi luz, el sangre te desea cosas malas para mí, te deseas doble y recuerda que en el universo metafísicamente tu cosa más lo que puedes desear para otros los bien pavos como familia that's it en todo caso, no se se mueve gracias a todos los que nos ayudan a asistir a este lado final y vosotros, proporciona paciencia y atención para el programa aquí no se te preocupa mañana Dios quiero estar aquí estudia, take it away no se te preocupa no se te preocupa ya está yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!